Dentro de 700 años, la humanidad abandonará la Tierra, dejando la limpieza de nuestro planeta en manos de una increíble máquina. Él es WALL-E, el último robot en la Tierra, programado para limpiar nuestro planeta. Pero después de tantos años, ha desarrollado un pequeño desperfecto. Una personalidad. Es extremadamente curioso. Muy inquisitivo. Y a veces se siente un poco solo. Pero todo eso está a punto de cambiar.